Hola camisetas, espero que estén muy muy bien y bienvenidos a este vídeo donde haremos la reseña completa del nuevo Motorola Razr 40. Este dispositivo es el foldable más barato por parte de Motorola, cuesta $16,999 pesos mexicanos, un precio relativamente adecuado por lo que te estás llevando. Y déjame te cuento un poco más a fondo en la review. Comenzamos. Así es, el Motorola Razr 40 es el foldable más económico de parte de Motorola, ya que tenemos dos versiones, el Razr 40 y el Razr 40 Ultra, pero hay que tomar en consideración el precio por todo lo que te estás llevando. $17,000 pesos mexicanos. Por ese precio te puedes comprar otros equipos de otras empresas de gamas medias premium, pero no tienen la novedad de ser un equipo que se pueda doblar. Y posiblemente este no sea el equipo mejor equipado del mercado por el precio. Y no lo voy a ocultar. Definitivamente puede tener algunas mejorías en el aspecto de sus especificaciones. Sin embargo, si eres una persona que le encanta esto de la nueva tecnología, tener un dispositivo foldable en tu bolsillo, por este precio creo que no hay una mejor opción al día de hoy. Pero bueno, hagamos un recorrido por la parte exterior de este dispositivo para empezar con esta reseña de una vez. Cuando está cerrado tenemos una pantalla externa de 1.5 pulgadas P.OLED corriendo a 60 Hz. A un costado tenemos las dos cámaras, siendo la principal de 64 megapíxeles y un ultra gran angular de 13 megapíxeles. Un solo flash LED y obviamente sus sensores de enfoque y luminosidad. Sacando de lado la funcionalidad de la pantalla externa, debo decir que está bastante bien equipada para lo que es el dispositivo. Ya que si hacemos un swipe de abajo hacia arriba, tenemos acceso a nuestras notificaciones para ver un preview o eliminarlas de no ser necesarias. Al igual que para contestar llamadas telefónicas, obviamente en altavoz, pero sin la necesidad de abrir el teléfono en absoluto. También si hacemos un swipe de arriba hacia abajo, tenemos acceso a algunas configuraciones rápidas del dispositivo como Wi-Fi, el brillo, Bluetooth, modo avión, linterna, entre muchas otras cosas más. Y esto es 100% costumizable. Y por último, si hacemos un swipe de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, accedemos a nuestros paneles de acciones rápidas, tales como el clima, que te da una preview bastante amplia y muy completa de lo que es el clima. También podemos tener el acceso a la reproducción de nuestros medios multimedia, llámese videos o canciones. Un temporizador, contactos, alarmas y muchas otras cosas más. En la parte superior tenemos esta bisagra de nuevo diseño que la verdad se ve bastante bonita y obviamente evita que el polvo entre al dispositivo. Algo que tenemos que sacar de en medio desde ya es de que no esperes que este teléfono sea sumergible. No tenemos ese tipo de certificación, solamente es para salpicaduras, así que no lo vayas a meter a la alberca, ni al mar, ni a ningún otro lado. En la parte inferior tenemos nuestro puerto de carga USB tipo C con nuestro primer altavoz y nuestro micrófono principal. En la parte superior tenemos nuestro segundo altavoz, así como un micrófono para cancelación de ruido. Si lo vemos del lado derecho tenemos nuestro botón de subir y bajar volumen, así como el lector de huellas dactilares, que también sirve para encender, apagar o bloquear el teléfono. El lector de huellas funciona incluso si el teléfono está cerrado o abierto, puedes acceder a las notificaciones, si reconoce tu huella dactilar, si no la reconoce no podrás accesar a ellas. Igualmente en la parte interna el lector de huellas está muy bien ubicado, te cuesta un poquito entender dónde está al principio, pero es una curva de aprendizaje bastante mínima, pero es súper rápido y súper responsivo como lo podrán estar viendo en pantalla. Definitivamente muy, muy contento con la rapidez y la funcionalidad de este lector de huellas dactilares para el uso cotidiano. Del lado izquierdo tenemos nuestra bandeja para nuestra nano SIM y nada más. Este dispositivo no tiene almacenamiento expandible mediante micro SD, así que los 256 GB que vienen de cajón serán todo lo que puedes tener de almacenamiento, a menos que tengas obviamente en la nube. Pasando a la parte interna, tenemos una pantalla de 6.9 pulgadas P.O.LED Full HD Plus corriendo a 144 Hz y la verdad es una gozada esta pantalla. Sin embargo, un pequeño asterisco es que este panel, los colores que trae desde que lo sacas de la caja, no son los mejores del mercado. Te tienes que meter a configuración en pantalla y cambiar el tono de color de natural a vívido para que tengas la mejor experiencia visual en el uso cotidiano, así como en el consumo multimedia de videos, YouTube, Instagram, fotografías, todo eso. En la parte superior también tenemos una cámara selfie de 32 megapíxeles que la verdad es útil, no lo voy a negar, pero pues obviamente tenemos el acceso directo a las cámaras principales desde la pantallita externa para que tengas las selfies con la mejor calidad posible y con los sensores más potentes del dispositivo. Y esto me lleva a hablar ya de los internos y el uso cotidiano, porque aquí es donde viene la mayoría de los problemas o quejas del público, ya que tenemos un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 7 Generación 1, acompañado de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, como dije, sin posibilidad de tener una micro SD para ampliarlo. La batería es de 4200 mAh y tenemos un cargador incluido en la caja de 33W con Turbo Power, como ya nos tiene acostumbrados Motorola. Ya pasando al uso diario, y ya lo dije todo esto en el video del día de uso, que si no lo has visto te dejo una tarjeta por acá para que lo vayas a ver, la combinación de la batería de los 4200 mAh con el 7 Generación 1 no es la mejor del mercado dependiendo el tipo de usuario que tú eres. Si eres una persona que busca gaming, que quiere la novedad de tener un equipo foldable, que pueda hacer gaming por largas jornadas de tiempo, este dispositivo no te va a dar lo que estás buscando, ya que en media hora de juego casi drené un 20% de la batería, y el teléfono se calienta muchísimo, de una manera incómoda. Ya saben que yo nunca exagero las cosas, cuando les digo si se pone tibio, pero no es incómodo, aquí sí es incómodo, te llega a quemar la palma de la mano, si lo utilizas sin ninguna funda, llega a ser muy, muy incómodo, y se pone muy caliente en la parte superior donde está la pantalla, las cámaras, y principalmente el borde superior, es realmente casi insoportable el calor que genera. Sin embargo, el desempeño nunca decae. Eso es algo de lo que estoy sumamente sorprendido. A pesar de que el teléfono estaba hirviendo jugando en Call of Duty, no tuve pérdida de cuadros, no tuve lags, no se trababa. Es una experiencia súper, súper fluida, incluso en los gráficos máximos. Porque sí, a pesar de todas estas limitantes, el equipo te permite jugar en los settings más altos de Call of Duty sin ningún problema, a excepción del sobrecalentamiento que es brutal. Ahora, si no eres un gamer, si eres una persona más de uso cotidiano, correos, fotos, Instagram, Whatsapp, redes sociales, consumir multimedia, ya sea en YouTube o en otro tipo de redes sociales, este teléfono te va a dar una muy buena experiencia, y la batería te va a dar un uso promedio. Porque a mi tipo de uso, ya saben, un usuario medio alto, logré sacarle poquito más de 4 horas, como 4 horas y media, si se quieren ver generosos. Pero si eres una persona que no es gamer, que los juegos es a lo que no les importa, yo creo que sí le puedes sacar fácil unas 6 horas, 6 horas y media, ya viéndome exagerado, de uso continuo a este teléfono. Y uno de los beneficios de tener los 4200 mAh es de que cuando llega el momento de hacer la recarga con los 33W que vienen incluidos en la caja, en tan solo 15 minutos puedes tener casi el 40% recuperado de la batería para que puedas seguir con tu día o terminar el primer día sin temor alguno. Ahora, sí me hubiese encantado que Motorola, al ser un dispositivo de la gama Razer, que se determina una gama, entre comillas, alta, aunque los internos no estén a la altura, me hubiese encantado tener un cargador un poco más potente, llámese 45. No te pido los 65 ni los 120 watts, pero uno de 45 ha estado increíble, al ser un teléfono que cuesta casi 17 mil pesos, creo que lo podríamos tener. Como ya es costumbre con Moto, tenemos Android 13 con su capa de personalización My UX, que es una capa bastante suave, bastante vainilla sobre Android, así que la experiencia de uso cotidiano va a ser de lo mejor. Las actualizaciones puede que no sean las mejores del mercado, pero prometen dos años de actualizaciones del sistema operativo y tres años de parches de seguridad. Así que bueno, para lo que vale, ahí está esta información. Ahora, en cuanto a las cámaras, como dije, tenemos 64 megapíxeles y 3 en el gran angular, más los 32 de la selfie interna. Y no estoy tan sorprendido. Creo que los colores en el sensor principal se llegan a ver algo muteados e incluso llego a tener fotografías, aunque esté con buena luminosidad, o sea, en el día o un día nublado, sí logro tener fotografías con grano, con ruido dentro de la foto. No creo que sea el mejor desempeño que puede sacar de este sensor. Usualmente Motorola tiene un HDR bastante bueno, pero en este caso sí me dejó bastante que desear. En el modo retrato no tengo tanta queja, pero sí debes de ser consciente de que no tendrás los mejores colores. Todo eso se puede arreglar, obviamente, en postproducción. Tenemos un modo macro que también hace un trabajo decente, pero como dije, en general estoy sorprendido por los colores. Siento que los colores están o muy saturados, algo quemados en algunas zonas de la fotografía, o en otros casos se ven muy muteados y nada parecidos a la realidad. De noche, a pesar de que tiene un muy buen desempeño, debo decirlo, los resultados son muy realistas, pero también llega el ruido y la nitidez decae notablemente. Así que es tan rescatable las fotografías, pero no es lo mejor. Creo que en este caso sí la cámara se queda en un punto medio muy, muy obvio, y no tanto a la altura de un equipo de $17,000 como otros de su competencia. Y estoy hablando por ambos sensores. Creo que ninguno de los dos hace un trabajo tan destacable como esperarías de la familia Razer o incluso de la marca Motorola. En cuanto al video, tenemos 4K 30 cuadros por segundo, 1080 a 30 y 60 cuadros por segundo, lo cual está excelente. Y encima de eso, tenemos la capacidad de grabar videos con HDR10+, que si sabes utilizar los archivos, podrás hacer bastante con ellos en postproducción y los puedes utilizar para hacer videos caseros o incluso algo no tan profesional o semiprofesional, te pueden servir perfectamente bien estos videos. El audio es bastante bueno, eso lo tengo que decir, los micrófonos son muy buenos, pero nuevamente sabemos que Motorola en el apartado del video tiene bastante tiempo que no se van a notar tanto. Si lo piensas comparar con otras marcas como Samsung, Realme y demás, creo que Samsung es el rey en video en Android. Motorola no está muy atrás, pero sí notas una gran diferencia en cuanto a enfoque, en cuanto a grano, en cuanto a calidad de video, en cuanto a colores, en cuanto a calidad del audio, definitivamente lo tienes que considerar. Pero bueno, es evidente que tienen que hacer ciertos recortes en algunos aspectos para poderte dar este precio con esa tecnología al público en general. Donde no hicieron recortes, y estoy muy contento de hablar de ello, es en el audio. Tenemos audio estéreo firmado por Dolby Atmos, y suena increíble. El volumen no es tan alto, debo decir lo que me quedó de ver un poquito en cuanto a volumen, pero la calidad del audio al 100%, no hubo distorsión, no hubo cracks, definitivamente una muy buena experiencia de audio, y te dejo estos ejemplos para que veas a lo que me refiero. Y regresamos para hablar de las conclusiones del Motorola Razr 40. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya estamos de regreso, vamos a hablar de para quién es este dispositivo. Te lo recomiendo, yo creo que por el precio, si estás en busca de la tecnología más reciente de Motorola, quieres la novedad de un teléfono que se dobla, creo que es una muy muy buena opción definitivamente. El desempeño está a la altura, vas a tener un muy buen desempeño, incluso para gaming, que no te va a durar tanto la batería, y que te va a quemar las manos, pero si es lo que quieres, el desempeño no te va a dejar tirado. Si quieres cámaras con los asteriscos evidentes para llegar a este precio, no es tan mal, pero simplemente por el precio y por lo que estamos acostumbrados de Motorola, no es tan tan a la altura de lo que esperarías. Pero en general, las fotos están relativamente bien. Punto muy importante, muchos van a hablar de la bisagra, Motorola nos está asegurando que te puede durar hasta 5 años. Si abres el teléfono 100 veces al día, esta bisagra te va a garantizar fácil unos 5 años de uso ininterrumpido. Así que, puntos a mejorar, tamaño de batería, duración de la batería y velocidad de carga rápida. Cosas a destacar, desempeño, precio y pantallas. Así que bueno, es todo por este video, espero que te haya ayudado, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente. Cuídete mucho. Cuídete.